¿Qué pasa Sabres? Aquí en una nueva partida vamos a jugar. Acabo de jugar una partidita y no lo he grabado porque no me ha gustado. Que había un tío y no sé lo que le ha pasado. ¿Por qué dice Gonzalo? Que se ha bogeado y ha salido a tomar por saco. Como que a tomar por saco Gonzalo. Menos mal porque ha hecho un... y se ha ido al mapa. Pero cuando se ha ido al medio... ¿Vale? No lo he querido grabar porque... era muy raro y... era muy raro. ¿Qué? ¿Se activa esto? ¿Vale? Una, dos y tres. No me digas que se me está bogeando el maquillaje. ¡Oh, qué bueno! Esto lo he descubierto yo, ¿eh? Chavales, mirad, mirad. ¿Me va golpeando? ¿Me va golpeando? No, se ha bogeado. Bueno, aquí empezamos la partida con el... ¡Madre mía! Mira, mira qué bogeado. No, vosotros pitaos ahí. No os preocupéis, ¿eh? Vale, gracias. Ahora. ¡Madre mía, chaval! Vale. Yo ahí no sé qué ha pasado. ¿Qué se me hago? ¡Van a petar todos! Hay puesto una TNT. ¿Va a explotar alguien? Sí, sí, sí. Mira, tú también. ¿Ve? Esto es lo que estoy diciendo. Se está bogeando en Minecraft. ¿Habéis visto? ¿Soy yo o se está elevando? Mira, a tomar por saco. ¡Oh, te has caído! ¡Ah, no! Que ha caído el agua el chaval. Le voy a poner TNT. ¡Ay, mi amigo que no pilla nada del centro! Es que soy tonto. Mira tú, qué moro. Mira, no te voy a matar. Porque ya te voy a matar luego. Vale, y ahora le pongo la TNT. Y salimos corriendo. Y explota. ¡Ay! Aquí te has quedado para un chaval. Pobrecillo. Vale, no, no, no. Vale. No, que ya sé cómo titular el vídeo. No, 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 no. No, no. ¡Uf! Madre mía. ¿Pero habéis visto eso? La partida. Ahí, dos chavales. ¡Ay, me ha dado a tres tíos! Pero bien. Por favor, por favor, no os matéis. Que he matado a tres vídeos. A tres vídeos. A tres tíos. Mira. Por lo que le pasó al tío que llegó, hizo, pero estaba, estaba vivo. No sé qué pasó. ¿Qué pasó al tío que hizo? ¡Blu! ¡Blu! No sé qué. Me ha jugado. Por eso a ver, veía. Hizo. ¡Blu! 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 Hasta que llegó aquí y se quedó aquí. Y ganó la partida porque sé que no ha jugado. ¡No! Por favor, no he ganado yo. No he ganado. Muy bien. Pues llegó el tío y hizo. ¡Blu! 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 Un segundo, por fin. Vale, se quedó así. Así, se quedó aquí quieto. ¿Vale? Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Bum! Ah, no, que no he ganado yo. Es que yo me he cargado tres tíos. ¿Vale? Dará tiempo a otra partida más. Aquí dejaremos el vídeo. Darle... Venga. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a cerrar los ojos. ¿Vale? ¿Vale? Voy a hacer esto. Vale, voy a hacer esto. ¡Din, don, din, don, din, don, din, don! Vale. Toca otra partida. Pero lo veis en otro vídeo porque... Es que yo grabo desde la Play. ¿Vale? Estoy ahorrando para las gafas de realidad virtual. ¿Vale? ¿Vale? Y es que cuando me las compre ahorraré para la capturadora, el PC, la cámara... Juego más para el PC. No voy a subir tranquilos que no voy a subir nada más que Minecraft y Call of Duty. En cambio, tendréis una broma aquí en el canal dentro de poco. Que le echo a mi amigo con ositos de goma. ¿Ok? Pues... Apoyad mucho el vídeo. Dadle like. Suscribíos. Y voy a subir otra partida. Venga, chavales. Es que no tengo tiempo. No sé yo si ha pasado 15 minutos o... Perfecto. No, chavales. El hombre... Me llamaban el hombre de las pociones. Pero mirad. Y de las malas, eh. Pociones malas, tranqui. El tío va con una... Con un monstruo hierro. Vale. Creo que no me ha visto. Me ha visto, me ha visto. Sí, me ha visto. Pero ¿quién me está matando? Creo... Una espadita de piedra me vendría genial. Mira, contra antes lo digo. Antes pasa. No, vale. Tú dame lo que quieras. Que... Ya, vale. Adiós, chavales. Adiós. Adiós.